Encontré una canción que me hizo pensar esto, bueno dice así Existe una teoría que dice que antes de ser somos fantasmas En algunas tribus llaman a las madres anfitrión de fantasmas Por la misma teoría de que somos y no somos, residimos en un mundo etéreo Solo esperando cruzar la puerta de la ecuación de la vida En ese momento para algunos son días de oscuridad, para otros son días de luz Días de luz que destellan como un púlsar Cuando un movimiento, una mirada, una palabra convierten una tormenta mental en el ataraxia En ese momento en el cual las grietas emanan vapor multicolor Que reemplazan al aura que vestía gris En ese momento los temores del pasado son relegados Y se empieza a ver a través de los ojos de ese ser que acaba de descubrir esa ecuación de la vida Cuando se es adolescente con complicaciones existenciales Se considera que la vida no vale la pena para ser parte de este mundo Pero nunca imaginas tener un motivo tan grande para vivir como es el ver vivir a alguien más Quien descubre la compleja ecuación de la vida en tu interior convirtiéndote en un anfitrión Y no la veo como un fantasma La veo como el enigma más grande del universo El milagro más inexplicable de la tierra Eso que cualquiera que pueda efectuar debería sentirse en el ser más brillante del cosmos Que es dar una vida Ahora tengo dos Aria y su padre Y como dice esa canción Que me hace verte sin aún conocerte Da la bienvenida al mundo Y te amo a cada minuto Porque me hace sentir viva Gracias Muchas gracias Laura Y felicidades Muchas felicidades